Si alguno de los presentes Tiene algún impedimento para esta boda Que lo diga hoy O que calle para siempre La iglesia estaba toda iluminada Mucha gente fue invitada Yo también estaba ahí Nadie sabe la tristeza que sentía Porque justo en ese día Se casaban mi querés Ella llegó Acompañada del padrino La llevaba a su destino Que nunca imaginó Por un momento tuve toda la ilusión De que en aquel anillo Yo le daba el corazón A la salida De la iglesia en la nada Ella estaba ya casada La mujer que tanto amé De entre divas, de parientes Y de amigos Me acerqué para desearle Fuese siempre muy feliz Pero resulta Que ya no se imaginaba Encontrarme cara a cara Y no supo qué decir Se fue llorando Sin pensar que con su llanto Su vestido iba mojando Al llorar Solo por ti Es el fucurrí Sí señor Y dice así Venga otra Un, dos, tres Delgadina Se paseaba De la sala La cocina Con su vestido De seda Que a su cuerpo La ilumina Levántate delgadina Ponte tus aguas De seda Porque nos vamos a misa A la ciudad De morir Cuando salieron De misa Su papá Le platicaba Delgadina Hijita mía Yo te quiero Para la mamá No permita Dios Al cielo Ni la reina Soberana Que es ofensa Para Dios Y traición Para mi mamá Júntense los once Criados Encierren A delgadina Remachen Bien los candados Que no se oiga Voz latinar Otra Se llama Fíjate Échale Roberto Fíjate 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 El gran maestro Compositor Homero Aquilar Fíjate Fíjate Como tengo Las manos Temblorosas Y viejas Y es de tanto Tomar Fíjate Como tengo Los ojos Ya sin vida Y sin llanto Y es de tanto Llorar Fíjate 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 Que ya Nada me importa Porque todo Lo bueno Te llevaste Al marcha Fíjate Que si un día Tú volvieras Y si acaso Me vieras Te pondrías A llorar Y ahí va otra Ahí va otra Para toda la gente Michoacán Esa dedicada Desde el fondo Del corazón Puro mili Dice Rosita Rosita De olivo Blanca Flor De azahar Me das Un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Para verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Ella se dolió Después me preguntan ¿Por qué lloro yo? De verme llorar Ella se dolió Ella se dolió Después me preguntan ¿Por qué lloro yo? Una más Se llama Échame Échame a mí La culpa Y me dice ¿Qué estás? Hay muchas penientes Muchas penientes Sabes Sabes Mejor que nadie Que me Fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes La ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Que lleno estoy De razones Para despreciarte Y sin embargo Quiero Y que seas feliz Dice Que allí en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una luz De tu memoria Me barra a mí Dile a quien te pregunte Que no te quise Diles Que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí La culpa De lo que te pasa Cúbrete tú la espalda Y con mi dolor Que allí en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me barra a mí ¡Hasta aquí! Muchísimas gracias El tiempo nos alcanzó ¡Tiempo! ¡Que pronto corre el tiempo! ¡Sí señor! Agradecemos a todos por ir En casita presente Así es Como estamos dando Un final A esta primera Primera presentación De concierto virtual De unos servidores Humildes Humildes hermanos Allala Lo cual Como siempre Antes que nada ¡Que Dios los bendiga! Cuídense mucho Que pronto Pase todo esto ¡Oiga! ¡Oiga! Cuídense mucho Donde quiera Que usted Donde quiera que vaya Humildes hermanos Allala ¡Sí señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!